El sistema de administración tributaria amplió para el 15 de mayo el plazo para declaración anual de personas físicas, afirmó el especialista Pablo Gutiérrez. Que el plazo para la presentación de la declaración anual de las personas físicas correspondiente a 2017 se amplía hasta el 15 de mayo. El plazo original se vence el 30 de abril. El SAT tuvo dos razones para tomar esa decisión. La primera fue que hubo inconsistencias en los comprobantes de nómina. Pero por otro lado también habían peticiones de sectores de contribuyentes como los de seguros y fianzas. También el Instituto Mexicano de Contadores Públicos hizo la petición que derivado de ciertas inconsistencias era necesario una prórroga. Cosa que se dio. Esto trae beneficios tanto para la autoridad porque va a captar más declaraciones y por otro lado también para los contribuyentes que quieran cumplir tendrán esa posibilidad. Los sujetos obligados son personas físicas que tengan ingresos por salarios, honorarios, arrendamientos, actividad empresarial, quienes obtengan ingresos por premios, dividendos, donativos o quienes obtengan préstamos por montos arriba de 600 mil pesos. Aunque también hay excepciones para personas físicas que tengan un solo salario o los montos de ingreso no superen los 20 mil pesos. Con imágenes de Eduard Rodríguez. Para Notivisión, Patricia Vázquez. Gracias por ver el video.